¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una pesadilla venida del cielo a seis años del azote del tornado en Ciudad Acuña. Las heridas y el miedo siguen latentes. Saltillenses muestran su buen corazón y acuden al velorio de Doña Perla en una humilde vivienda de la colonia Saltillo 2000. Le tendremos la historia completa. Esto es Telezócalo Vespertino. Gracias por acompañarnos. Telezócalo Vespertino. ¿Qué tal? Un placer saludarle este martes 25 de mayo del año 2021. Son las dos de la tarde con dos minutos y en este momento aquí al norte de la capital de Coahuila, 29 grados Celsius. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la señal de Tele Saltillo, Canal 10, 10.1, Super Channel, Canal 12, para el área fronteriza de Coahuila y un poco más allá en el estado de Texas. Y para el resto de Coahuila, México y el mundo entero a través de nuestras redes sociales de Tele Saltillo, Super Channel, Periódico Zócalo y también le recordamos nuestro centro de mensajes para estar en contacto en esta tarde de martes. Y ya aparece en su pantalla el 844-11010. Cualquier pregunta, denuncia, felicitación de cumpleaños o aniversario. Aproveche este espacio de dos a tres de la tarde a través del 844-11010. Y recuerde que esta noche, Playbol, finalmente regresa el béisbol de la Liga Mexicana aquí a Saltillo después del frenón que no existiera. La temporada 2020 a consecuencia de la pandemia, pues bien, hoy es el primer partido de la Nave Verde en su casa, el Parque Francisco y Madero. Recordar, a las 8 de la noche es el espectáculo inaugural y tras ello, ahora sí, las acciones del partido contra los mariachis de Guadalajara. Zaraperos viene de una serie complicada de viernes a domingo allá en Aguascalientes y hoy arranca en casa. Para todos los que tienen boleto ya comprado, ya saben, la cita, el espectáculo de inauguración en punto de las 8, después de ahí, el partido. Ahora, vayamos con la autoridad en el tiempo. Janet Morales, adelante. Así es, estoy a este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante ese día? Pues bueno, se espera que a esta hora ya estemos presentando 29 grados aquí en la ciudad capital y se espera que tengamos vientos de 5 kilómetros por hora con precipitación bastante alta y ya se lo mencionaba durante la mañana que habría probabilidad de lluvia el día de hoy aquí en la ciudad capital para que se tome precauciones. Durante las próximas horas espera que tengamos condiciones entre 6 y 8 de la noche de 26 grados centígrados, precipitación un 59% y 10 y 12 de la medianoche entre 20 a 22, por lo que se espera que para esta noche, para el partido de los araberos, tengamos buenas condiciones, así usted podrá disfrutar el primer juego de la temporada. En cuanto a las condiciones que tendremos no solo aquí en la ciudad capital, sino estamos presentando ya a esta hora de la tarde, pero en Monterrey 31 grados, precipitación también presente en un 31% y para Piedras Negras, espera que estemos alcanzando a esta hora 32 grados centígrados con precipitación en un 15%. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, continuamos con más del otro lado del estudio. Muchas gracias Janet, seguiremos al pendiente de las condiciones climatológicas, 2 de la tarde con 5 minutos, ahora hagamos un recorrido por notas de alto calibre. Esta mañana una conductora protagonizó un accidente sobre el boulevard Fundadores, debido al exceso de velocidad, perdió el control y estrelló su vehículo contra los muros de contención. Por presuntamente conducir a exceso de velocidad y sin precaución, una mujer sufrió un aparatoso accidente vial en las inmediaciones del boulevard Fundadores, el cual generó intenso caos vehicular durante la mañana de este martes. El percance ocurrió minutos después de las 9 horas, siendo protagonizado por la conductora de un Chevrolet Sonic negro, identificada como Patricia Valerio Fuentes, quien al transitar hacia el poniente, perdió el control a la altura de la colonia San José de los Cerritos. Debido a lo anterior, el automóvil se estrelló contra uno de los muros de contención y lo removió de su sitio hacia los carriles contrarios, por lo que la circulación se entorpeció en ambos sentidos. A raíz de la colisión, el vehículo quedó destrozado del frente y su conductora sufrió algunas lesiones, por lo que recibió el auxilio de paramédicos de la Cruz Roja, que la trasladaron a un hospital privado. Agentes de tránsito municipal se movilizaron para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar maniobras de abanderamiento hasta que la unidad siniestrada fue removida del sitio, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Y otro percance que afectó también la circulación, pero sobre periférico Luis Echeverría. Daños materiales de consideración y caos vehicular fue lo que dejó como saldo un accidente vial registrado la mañana de este martes en las inmediaciones del periférico Luis Echeverría Álvarez. El percance ocurrió alrededor de las seis horas, siendo protagonizado por la conductora de un Chevrolet Monza Rojo, identificada como Diana Leticia Medellín, de aproximadamente 40 años. La mujer manifestó que al transitar hacia el norte para dirigirse a su trabajo, un camión de transporte de personal le cerró el paso al salir del desnivel del distribuidor vial El Sarape, por lo que al tratar de esquivarlo, perdió el control del volante. Fue por lo anterior que el automóvil se estrelló contra el muro de contención del puente y posteriormente vio un giro quedando atravesado en sentido contrario y con daños de consideración. Luego de que la situación fuera reportada a través del sistema de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio y brindaron una valoración a la conductora, determinando que no sufrió lesiones de consideración. Elementos de tránsito municipal se encargaron de tomar conocimiento y de realizar maniobras de abanderamiento, ya que la circulación en aquel punto se vio afectada durante algunos minutos, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Y miren nada más esta historia, un hombre estaba literal muy quitado de la pena, robándose material del alumbrado público en el distribuidor venustiano Carranza, pero para su mala fortuna fue captado por las cámaras urbanas y quedó detenido. La mañana de este martes, un hombre fue detenido por las autoridades tras ser sorprendido cometiendo el robo de alumbrado público en el distribuidor vial venustiano Carranza. Los hechos ocurrieron minutos antes de las siete horas, cuando a través de las cámaras urbanas, personal del Centro de Control y Comando detectó al individuo llevando a cabo el robo en el paso peatonal subterráneo de dicho complejo vial. Se dio a conocer que el señalado utilizó una escalera para poder subir y desmontar por lo menos dos lámparas del túnel, además de dañar el cableado eléctrico, por lo que se alertó a las autoridades. Elementos de la Policía Preventiva Municipal se movilizaron hasta el sitio y realizaron el aseguramiento del hombre de aproximadamente 35 años, quien fue identificado como César Alejandro N. El detenido fue llevado en una patrulla hasta los separos y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público mientras se defiende su situación, informó para Telezócalo a Augusto Rodríguez. El reporte de presuntamente una persona armada al interior de un domicilio en la zona centro de Saltillo provocó la movilización de los cuerpos policíacos, pero todo terminó solo en una discusión familiar. Una movilización por parte de cuerpos policíacos se presentó durante la noche de lunes en un domicilio dentro del primer cuadro de la ciudad tras el reporte de una persona armada. Los hechos se presentaron minutos después de las 23 horas en la vivienda marcada con el número 489 sobre la calle Álvaro Obregón, cuando vecinos del sector reportaron un fuerte pleito. Trascendió que en dicho reporte solicitaron la presencia inmediata de los cuerpos de seguridad, ya que se encontraba una persona armada con una pistola amedrentando a los inquilinos de la propiedad. Asustados por la situación, las partes afectadas también realizaron una llamada al sistema de emergencias 911, ya que la contienda comenzaba a subir de tono, lo que les provocó inseguridad. Al llegar al lugar de los hechos, los elementos de la policía especializada de Coahuila que tomaron conocimiento, desmintieron dicha versión y se trataba solamente de una discusión familiar que no pasó a mayores, informó para Telezócalo, Ulises Juárez. Y miren nada más la historia que se dio durante la noche, el lunes madrugada, de este día en la colonia Saltillo 2000, en donde se llevó a cabo, debido a la falta de recursos, el velorio para Doña Perla. Y además, los vecinos se sumaron a este esfuerzo para poder darle la despedida más digna a esta mujer. Veamos la historia. Mientras se llevaba a cabo un velorio dentro de un domicilio en la colonia Saltillo 2000, a falta de recursos económicos, elementos de tránsito municipal acudieron al lugar para brindar apoyo. Fue durante la madrugada del martes cuando familiares de Perla N, quien falleció por causas naturales, se encontraban realizando el cortejo fúnebre dentro de la vivienda marcado con el número 496 sobre la calle Palacio de Justicia. Vecinos de la localidad acudieron a la propiedad de manera voluntaria y a petición de los deudos, quienes solicitaban apoyo económico para llevar a cabo la despedida de su allegada. Con lo poco que contaban, los samaritanos comenzaron a llevar diversos artículos a los afectados por el deceso de su madre y mediante redes sociales invitaban a sumarse a la ayuda. No fue sino hasta minutos después de las dos horas, cuando agentes municipales acudieron en caravana al lugar a fin de llevar ayuda a los familiares que se encontraban en crisis. Los uniformados permanecieron en el sitio por varios minutos consolando a la familia, la cual fue apoyada con diversos recursos y comida para sobrellevar el mal momento por el que atravesaban. Sin más que hacer por el momento, los efectivos abandonaron la escena para continuar con sus labores, despidiéndose de los deudos quienes entre lágrimas agradecieron la buena acción de los oficiales. Hasta el momento la familia de Perla continúa necesitando ayuda por parte de la comunidad para poder llevar a cabo el sepulcro correspondiente, ya que aún no cuentan con dinero suficiente. Informo para Telezócalo, Ulises Juárez. Dos de la tarde con 12 minutos. Hoy, 25 de mayo, es el último día para reimpresión de credencial de elector en caso de que se necesite esta documentación, solo la reimpresión. Hoy, último día, quien está en el módulo del INE allá en Paseo de la Reforma es nuestro compañero Jesús Castro. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, audiencia de Telezaltillo. Bueno, así como lo mencionas, el día de hoy vence el plazo para que las personas que tienen la intención o la necesidad de hacer una reimpresión a sus credenciales para votar, bueno, pues lo hagan en los diferentes módulos del INE de todo el Estado. Como ha informado el Instituto Nacional Electoral aquí en Coahuila, este periodo inició a partir del 10 de febrero pasado y con corte al viernes pasado ha habido 3,121 personas que han acudido a los módulos para solicitar este tipo de trámite. Te comento, Edgar, que estos trámites se refieren solamente a las personas que hayan extraviado, que se les hayan robado o que se haya roto o tengan alguna enmendadura en las credenciales para votar y lo que hacen es que tramitan una credencial para votar exactamente igual a la que ya tenían, es decir, que no tienen la posibilidad de hacer ningún tipo de modificación a los domicilios o a las vigencias, solamente es reimpresión, vuelven a imprimir la misma credencial para votar. Te comento que, según nos dieron información también del INE, ha sido poca la afluencia de personas que han estado acudiendo el día de hoy a los diferentes módulos. Nosotros estuvimos en el módulo de Soledad San Isidro y nuevamente aquí al de Paseo de la Reforma, donde hemos visto que no ha habido filas, que ha habido muy poca afluencia de personas que vienen a realizar este trámite, además de otras que vienen también por sus credenciales para votar. Comentarte que a partir de hoy, bueno, pues se termina todo este tipo de trámites y la entrega tiene el INE hasta dos días antes de la elección para hacer la entrega completa de este documento a las personas que hicieron la reimpresión y no va a haber nuevos trámites, sino hasta después del 7 de junio, de tal manera que, bueno, las personas que ya no alcancen a hacer el día de hoy el trámite, pues se quedarían sin votar el próximo 6 de junio. Comentarte también que la mayor parte de los módulos que están aquí en Saltillo cierran entre 3 y 4 de la tarde. Este módulo en particular en el que estamos en este momento hablando cerrará hasta las 8 de la noche para que lo tengan en cuenta todas las personas que tengan la intención de todavía hacer este trámite de reimpresión de la credencial para votar con fotografía. Muchísimas gracias Jesús, información por demás importante en este momento. Hoy termina este trámite y no habrá ninguno más en el INE, sino hasta después de las elecciones, quiere decir ya en la semana del 7 de junio. Muchísimas gracias Jesús Castro, buenas tardes. Buenas tardes Edgar, buenas tardes audiencia de Tele Saltillo. La pandemia del COVID-19 no ha terminado y en el gobierno municipal de Ramos Arispe estamos trabajando para protegerte. Es muy importante que uses cubrebocas y te laves las manos constantemente. Si tienes negocio, vigila que se cumpla con la sana distancia y ofrece gel antibacterial a tus clientes. Juntos nos cuidamos del coronavirus. Ayuntamiento de Ramos Arispe. Si una ciudad sigue teniendo los mismos problemas, es porque se atacan los síntomas y no la verdadera enfermedad. Soy el doctor Cristian Cabello y quiero ser tu alcalde y sanar a Saltillo. En sus finanzas públicas, en seguridad, en salud pública y en su movilidad. Porque una ciudad sana es una ciudad que crece. Y como doctor, sé donde nos duele. En muchas ciudades del país se están cancelando inversiones y miles de empleos. Les tengo una noticia. No dejaré que pase esto en Saltillo, ni de chiste. Reactivaremos la economía dando créditos a los pequeños negocios. Atraeremos grandes empresas con empleos bien pagados. Impulsaremos el turismo. Más gente visitará nuestra capital y la región. Y apoyaremos a quienes no tengan trabajo con un programa emergente de empleo. Que tú tengas empleo es un asunto serio. Saltillo, capital del empleo. Vota PRI. En Las Brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche. Para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332. Y recuerda, el que no conoce las brasas, no conoce Saltillo. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia, basta de impunidad. Con Easy Unlímite te damos lo mejor. ¿No sabes por qué? ¿Quién te da llamadas ilimitadas e internet confiable de alta velocidad? Easy. ¿Quién te da Blim TV y Netflix con todas sus series, películas y estrenos? Easy. ¿Quién te da Easy TV Smart para descargar juegos, aplicaciones y control de voz? Easy. Con Easy tienes todo en un solo lugar. Hacedores de ciencia. Universidad Autónoma de Coahuila. Claudia Berrueto habla sobre el libro Cuerpo Putrefacto en un Pogo. Este libro es de la autoría de Tristana Landeros, una escritora oriunda de San Luis Potosí. Y bueno, es la historia de Grupi y el grupo Supernova. Y bueno, todo lo que ocurre tras bambalinas en una noche de concierto. Hacedores de ciencia. Muchas gracias por seguir con nosotros. Dos de la tarde con 19 minutos. Y gracias a usted por ponerse en contacto a través de nuestro centro de mensajes. El 844-11010. Nos pregunta una persona que ya le llegó la fecha que le dieron para la aplicación de la segunda dosis. Y supongo que tiene que ver con la vacuna contra COVID-19. La pregunta es, si nos escribe desde aquí de Saltillo, recordarle nada más que se utilizó la vacuna de AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca tiene hasta 12 semanas después de la primera aplicación para la segunda dosis. De hecho, no la ponen antes de que se cumplan ocho semanas. Aquí, recordar solo hacer cuentas cuántas semanas han transcurrido desde esa primera etapa aquí en Saltillo y contar las ocho, que las cuales ya se cumplen. Pues bien, pueden ser hasta 12 semanas para la vacuna de AstraZeneca, que fue la utilizada para este proceso de inmunización para adultos mayores en su momento. Gracias por externar su duda a través del 844-11010. Ahora, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Carlos Rodríguez, quien tiene detalles del examen de admisión presencial del tecnológico de Saltillo. ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo se vivió esta jornada? Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia de Telezócalo Vespertino. El día de hoy dio inicio la aplicación del examen de admisión en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Una modalidad presencial contrario a otras universidades, pero que, pues, bajo esta modalidad está dejando satisfechos a los alumnos. Y es que hay que recordar que, pues, ya estamos en semáforo verde y que no ha sido tan, pues, tanta la fila que se ha hecho. Vamos a entrevistar aquí a una chica que viene. Buenos días, buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Oye, que me platiques, ¿qué opinas de que el examen se realice de manera presencial, este examen de admisión? Pues, creo que es una manera, si se podría decir, más igualitaria de los resultados. Porque en línea, pues, no creo que sea, pues, ¿cómo decirlo? ¿Te sientes con más confianza? Sí. Bueno, creo que en los exámenes en línea es más fácil copiar. Entonces, siento que los resultados no son igualitarios y presencial, sí. Ok. ¿Ahorita vienes a presentar para qué carrera? Ingeniería mecánica. Ok. Muchas gracias. ¿Te sientes segura en cuanto a la contingencia sanitaria? Veo que traes careta, que traes lentes y cubrebocas. Sí, pues, ya bajaron los contagios y me siento un poco más segura con esto. ¿Tu nombre? Fernanda Goretti. Gracias. Y así siguen llegando. Edgar, te comento que la cita era a las 3, es decir, a las 3 de la tarde va a comenzar la prueba. Se les pidió llegar 30 o 40 minutos antes, llegaron incluso una hora con 30 minutos antes. La fila más larga que se hizo fue aproximadamente de 50 aspirantes y los empezaron a pasar a partir de las 2 de la tarde. En la mañana se vivió de la misma manera. Vinieron 600 alumnos, pero no hubo aglomeración ya que estuvieron llegando desde las 6.30 de la mañana y los últimos ya a las 9 de la mañana. Así es que se ha estado llevando en calma, bajo un estricto protocolo y ya sin la polémica que había desatado el año pasado este mismo examen. Hay que recordar que el año pasado se puso cuando el semáforo epidemiológico estaba en color verde, Edgar. Así es, Carlos, esta nueva normalidad, ahora los muchachos van a presentar su examen, ya lo externó la posible alumna de Saltillo, donde a lo mejor ellos ven menos posibilidad de copiar, que sea más justo este examen y veremos cómo sigue el desarrollo de esta jornada. Muchísimas gracias, excelente tarde. Buenas tardes, seguimos al pendiente. Las 2.23 en más información. Un 25 de mayo, pero del año 2015, hace exactamente 6 años. Poco antes de las 6 de la mañana bastaron unos cuantos segundos para que un tornado categoría F3 arrebatara de tajo la vida de 14 personas, provocara lesiones a otras 230, causara destrozos en más de 750 casas y prácticamente en pérdida total 95 vehículos. A 6 años, es día, es momento, es instante que todavía se siente el miedo en Ciudad Acuña porque vuelva a ocurrir una tragedia como esta. En los meses de marzo y abril de este año sonó en tres ocasiones la alerta de tornado en Ciudad Acuña. Al escucharla, habitantes de las colonias Santa Teresa, Las Aves, Los Altos y Santa Rosa recordaron con terror aquel 25 de mayo del 2015, cuando la mayor parte de esos hogares fueron destruidos por un tornado. En aquel entonces, padres y madres de familia pasaron una noche de granizo, viento y lluvia. Antes de las 6 de la mañana, los habitantes del municipio estaban despiertos. Algunos preparando café, otros ya habían salido de sus casas rumbo a las maquiladoras, donde ganaban en promedio 900 pesos a la semana. La mayoría se alistaba para despertar a los niños que irían a la escuela. Entonces comenzó la pesadilla. El rugir de un tornado escala F3 se apoderó de todo a su paso y en menos de 30 segundos destrozó 750 casas y dañó otras 1,500. Elevó por los aires autobuses de pasajeros que fueron a caer en patios de viviendas. Arrebataron de los brazos a una madre a su hijo de 11 meses de nacido, dejando a 950 heridos y matando a 14 personas. Cuando el aire dejó de bufar, el arco de la entrada de la colonia ya no estaba. Tampoco el kiosco de la placita ni las paredes de la cancha de fútbol rápido. Ahí, entre pedazos de bardas hechas trizas, todavía se podía leer el eslogan en color verde que la inmobiliaria mandó pintar. Decía, casas para toda la vida. Quienes quedaron vivos deambulaban entre aquel desastre viendo autos retorcidos encima de casas, cuerpos tirados, pedazos de carne. Una hora después, todas las autoridades estaban en la zona del desastre. Ambulancias, patrullas, bomberos, soldados, voluntarios, sacando los primeros 13 cuerpos, llevando a atender a los lesionados, bajando carros de azoteas, retirando más de 26 toneladas de escombro. El culpable fue un tornado que viajaba a poco más de 260 kilómetros por hora y cuya posibilidad fue anunciada desde el 22 de mayo por la Comisión Nacional del Agua por Conducto de Guadalupe Gallo, del Centro de Prevención Meteorológica, quien dijo que advirtió por mail al entonces alcalde de Acuña, Evaristo Lenín Pérez, pero nada se hizo para alertar a la población. Tras el desastre, las cinco funerarias de Acuña no fueron suficientes para tantos muertos y en el panteón El Descanso Eterno se tuvieron que hacer turnos para los entierros. Mientras tanto, hordas de voluntarios llegaron junto a autoridades de las tres órdenes de gobierno, con agua, comida, ropa, despensas, muebles y cobijas para los damnificados. Soldados implementaron el plan DN-III y se hizo la declaratoria de desastre natural con la que llegaron recursos del Fonden. Por esos mismos días volvió a sonar la alerta de tornado, mientras familias aún estaban en albergues y otras aún llorando a sus muertos. Una semana después se firmaron por parte de autoridades del gobierno federal y estatal y la promesa de las inmobiliarias de reconstruir todo y del gobierno de habilitar el sector. Un año después, con la visita del presidente de la república, se anunció que todas las viviendas destruidas habían sido reedificadas. Algunos habitantes ya no volvieron y mejor rentaron. Las vialidades se mejoraron y se construyó un memorial en el que cada año autoridades y vecinos hacen sonar nuevamente la alerta de tornado unos minutos antes de las seis de la mañana para conmemorar aquel infierno que vivieron un 25 de mayo y recordar a las 14 víctimas que se llevó el tornado. Informó para Telezócalo, Jesús Castro. Así se vivió esos segundos letales, pero que han dejado años de recuerdos de dolor allá en el municipio de Ciudad Acuña. Dos de la tarde con 28 minutos. Gracias por ponerse en contacto a través de nuestro centro de mensajes. El 844-11010. Nos escribe Juan Ramón Udabe y manda junto con toda su familia felicitación a su sobrina Keila Ivana Udabe Álvarez por el logro obtenido en su escuela a través de su concurso de deletreo en inglés. Muchísimas felicidades a Keila Ivana Udabe Álvarez que toda su familia encabezada por Juan Ramón Udabe le mandan una gran felicitación allá a la ciudad de Monterrey donde nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su preferencia. Vamos a un corte comercial, pero en unos instantes regresamos con más información. Con Easy Unlimited tienes todo lo que necesitas. Llamadas ilimitadas, internet confiable de alta velocidad y además Easy TV Smart con todo lo que te gusta ver como Blin TV y todo Netflix con sus series, películas y producciones originales. ¿Te parece poco? También controlas la tele con tu voz. Con Easy tienes todo en un solo lugar. ¿Quieres comer rico y diferente? Disfruta de nuestras deliciosas recetas que solo las papas saltillo te ofrece. Papas boneless, acompáñanos de queso, salsa búfalo, aderezo ranch y más aderezos ilimitados. Solo en las papas saltillo street food. Miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche. Boulevard Venustiano Carranza 5.280. Al lado de Periódico Zócalo. Búscanos en Facebook como las papas saltillo. Mega Aula Vitromex. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Aula Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Aula Vitromex. En Coahuila, regreso a clases seguros. Gracias al programa de vacunación COVID-19 para maestras y maestros, muy pronto podremos volver a clases presenciales. El 17 de mayo iniciará un programa piloto en algunas escuelas del estado. Recuerda que lo más importante es la salud de todos. Por eso, vamos a iniciar poco a poco, respetando todas las medidas de sanidad. Regreso a clases seguros. Estado de Coahuila. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. Cinco razones para no votar por el Brian. Uno, porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. Dos, porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. Tres, porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. Cuatro, porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. Cinco, porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México. En esta elección, tienes tres opciones. Votar por los que fueron útiles como oposición y hoy son inútiles gobernando. O votar por los que siempre han sido inútiles y hoy juran ser el voto útil. Ya no le des más poder al poder. Mejor, vota por lo que es útil para ti. Vota por tus causas. Vota por el planeta que le quieres dejar a tus hijos. Vota por las mujeres. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja. Y ya estamos de regreso aquí en Telezócalo Vespertino con toda la información del pronóstico del tiempo para estos próximos tres días. ¿Cómo se van a encontrar las condiciones? Bueno, se espera que para miércoles y jueves alcancemos entre 30 y 32, mínima de 18 y se espera que la precipitación esté en un 10% para ambos días. El día viernes comienza a presentarse un poco más elevada la probabilidad de lluvia entre un 20 a un 30, temperatura de 32 a 18, para que usted esté muy al pendiente, porque le recuerdo, durante la próxima semana ya nos marca desde el lunes probabilidad de lluvia. Puede cambiar, sí, pero hay que estar muy al pendiente y que no nos tome por sorpresa la precipitación que podría haber aquí en la ciudad de Saltillo. En cuanto a las condiciones que tendremos para Piedras Negras, espera que alcancemos entre 36 a 37, con mínima de 23 a 24, precipitación el día de mañana en un 20%, baja para jueves y viernes en un 10% y por el día viernes 37 descendiendo a los 23. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, continuamos con más del otro lado del estudio. Muchas gracias, Janet. Dos de la tarde con 34 minutos y 29 grados al momento aquí al norte de la capital de Coahuila. Finalmente regresa el béisbol profesional. La temporada 2021 aquí a la casa de los zaraperos de Saltillo para dar los detalles del mundo de los deportes. Gerardo Arancibia. Adelante, Gerardo. Muchísimas gracias, coach. Efectivamente, amigos aficionados, sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva. Gerardo Arancibia, quien los saluda. Vámonos rápidamente con los detalles porque así es. Regresa la Liga Mexicana de Béisbol a la Catedral del Béisbol en Coahuila. El Parque Francisco I. Madero reabrirá sus puertas para un duelo oficial 622 días después para ver a los zaraperos de Saltillo enfrentar a los mariachis de Jalisco. El primero de la serie que arranca en punto de las 9 de la noche en el Cantar del Playbol. A las 8 habrá una ceremonia inaugural, un show que ya estamos acostumbrados, pirotecnia. Habrá un espectáculo que promete ser bastante interesante. Por la nave verde subirá la loma de las responsabilidades Ramfi Casimiro, quien ya debutó con los zaraperos de Saltillo en el primero de la serie frente a los rileros de Aguascalientes. En frente tendrá a Jessy Estrada, que viene arribando a los mariachis de Jalisco, procedente de los Leones de Yucatán, donde arrancó marca de 8 victorias y 3 derrotas en el 2019. La oportunidad, por supuesto, de ver a Adrián, el Titán González, quien arrancó muy bien la temporada con 6 imparables en la primera serie frente a los generales de Durango. Y al Jessy Castillo, quien es el sublíder en carreras producidas con 9, tuvo un duelo de 7 carreras producidas. El Jessy, el MVP de la pasada serie final de la Liga Mexicana del Pacífico con los tomateros de Culiacán por los zaraperos de Saltillo. Parece ser que Henry Rutia será baja por lesión. Vamos a ver cuánto será lo que estará ausente el cubano que había arrancado como uno de los mejores a la ofensiva de la nave verde. Y en cuanto a refuerzos se refiere, está ya confirmado todavía sin ser oficial por el club. Pero el día de mañana, llegará Joan Isquilá, quien fuera pitcher del año de los cañeros de los mochis en la temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico con experiencia en el béisbol de Taiwán. Será nuevo refuerzo de la rotación abridora de la nave verde. Ya prácticamente confirmado, llega el día de mañana. Así que los zaraperos de Saltillo a tratar de ganar su primera serie de la temporada. Recordemos que vienen de perder contra los rieleros de Aguascalientes. Play ball en el parque Francisco I. Madero. Zaraperos de Saltillo contra mariachis de Jalisco. Les presento en este momento a los Tuzos Vicantera. Esta escuela oficial de los Tuzos del Pachuca con sede en Saltillo acaba de conseguir un título por demás importante para sus vitrinas. Se coronaron campeones dentro de la categoría 2009 de la Apple Cup. Este torneo que se llevó a cabo en Gómez Palacio, Durango. Este certamen les da la posibilidad de representar a México en la Donosti Cup en San Sebastián, España en junio del 2022. Allá estarán en la tierra de la Real Sociedad. Tendrán la oportunidad de viajar por Madrid, por Barcelona, conocer el estadio del Real Madrid, del Santiago Bernabéu, entre otras inmuebles, pero luego tendrán la oportunidad de jugar allá en el país ibérico. Buen triunfo para estos chicos tuzos bicantera, campeones de la Apple Cup. Cambio de reglas en el fútbol mexicano. Miquel Arrieta, el presidente de la Liga MX, anunció la desaparición del gol de visitante como criterio de desempate en la fiesta grande del balompié nacional. Ahora se va a regir por la posición en la tabla, como era hace algunos torneos atrás. Además, habrá una reducción de extranjeros, de 10 no formados en México que son registrados, ahora bajará a 9. Los que pueden estar en cancha de 9 pasa a 8. Esto en cuanto al fútbol varonil. En la femenil, habrá la posibilidad de contratar a dos jugadoras extranjeras, además de que una jugadora podrá ausentarse por maternidad. Es decir, si resulta embarazada, podrá pedir su incapacidad, se le va a respetar el sueldo y podrá regresar a sus labores dentro de la Liga MX, así como lo marca la Ley Federal de Trabajo. Algunos están a favor en cuanto a la desaparición del gol de visitante, otros están en contra porque le daba mayor atractivo a la fiesta grande del fútbol mexicano. Lo que es una realidad es que para el próximo torneo tendremos cambios importantes en cuanto al reglamento de competencia. Hasta aquí los deportes, amigos aficionados. Regresamos al centro del estudio que tenemos más detalles aquí en Telezoca López Pertino. Que tengan una excelente tarde, Beigol. Muchas gracias, Gerardo. Dos de la tarde con 39 minutos. A ver, hay un proceso de vacunación ya contra COVID COVID-19 que oficialmente, digo oficialmente porque las autoridades a nivel federal han dicho que todavía no inicia, o sea, oficialmente no ha iniciado, pero ya inició. De hecho, ayer arrancó en dos municipios de Coahuila, en Sabinas y en Francisco I. Madero. Estoy hablando del proceso de vacunación de personas entre 40 y 49 años. Oficialmente, la federación dice que todavía no inicia, que iniciará en un mes o el próximo mes de junio, pero ya inició y mañana da inicio este mismo proceso de vacunación en los municipios de Arteaga y de General Cepeda. Un proceso de vacunación, insisto, que no ha iniciado, pero ya inició. Para darnos detalles y poder aclarar mejor esta situación, porque la verdad, yo ya me hice bola, es Diana Rodríguez que está aquí en el estudio con nosotros. Diana, bienvenida y buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar. Efectivamente, ahora sí que como los demás procesos de vacunación iniciaron, pues mañana también va a iniciar el proceso de vacunación para las personas de 40 a 49 años y pues ahora sí que sin previo aviso se va a iniciar este proceso en los municipios de Arteaga y de General Cepeda. le acabe señalar que hasta el momento a través del portal Mi Vacuna pues todavía no está abierto el registro para las personas de estas edades, es decir, que si usted ingresa en estos momentos todavía se encuentra habilitado el registro para las personas de 50 a 59 años y de mujeres mayores de 18 años embarazadas. a pesar de esto pues el día de mañana va a iniciar este proceso en estos dos municipios de la región sureste. En el caso de General Cepeda pues el proceso de vacunación se va a llevar a cabo en la cabecera municipal y en el caso de Arteaga pues va a ser en Ciudad Universitaria. En este caso aquí en Ciudad Universitaria solamente se va a habilitar lo que es el centro de vacunación peatonal porque se estima que son alrededor de 3 mil personas de la población de 40 a 49 años de este municipio de Arteaga los que van a ser vacunados en esta jornada. ¿Qué es lo que se les está pidiendo ya que los personas pues no pueden mostrar el registro? Se les está pidiendo su credencial de elector y se les está pidiendo un comprobante de domicilio y pues también lo que es su CURP y estos documentos pues tienen que ser efectivamente del municipio de Arteaga es decir que si su credencial de elector no coincide con su comprobante de domicilio pues no se le va a poder vacunar y pues también mencionarles que en el caso de las mujeres pues debido a este error que presentó la plataforma pues las mujeres mayores de 18 años pues sí se pueden registrar es decir que las mujeres dentro de 40 a 49 años pueden entrar a la página y pueden registrarse a través del portal Mi Vacuna y presentar este formato al momento de que se vayan a vacunar pues el resto de las personas en el caso pues de la población masculina pues no van a poder presentarlo entonces se les va a recibir con estos documentos que tienen que presentar pues a partir de mañana va a ser de la A a la M el día este de mañana y el jueves pues va a ser de la M a la Z son estos dos días en los que se va a contemplar este proceso de vacunación Diana entonces nada más recapitulando es para quienes radican en estos dos municipios Arteaga y General Cepeda otra como lo señalas personas si no concuerda la credencial con el comprobante entonces no se le va a vacunar otra las mujeres si se pueden registrar ahorita en este momento ahí en el sistema porque de acuerdo a esta falla que se dio para poder actualizarlo y poder registrar a las mujeres embarazadas cualquier mujer se puede registrar mayor de 18 años otra todos los hombres a manita ahí lo van a llenar el registro ahí llévese su pluma por si no hay porque no sé si van a contemplar el llevar plumas lleve su propia pluma para entonces proceder a este proceso de vacunación que insisto todavía no empieza pero ya empezó así es se tiene estimado que comenzara a partir del mes de junio pero pues también por la veda electoral pues hay alguna información que no se puede dar de mano de las autoridades de la Secretaría del Bienestar sin embargo pues ya la convocatoria ya se está dando a conocer ya se comenzó a informar a la población de estos dos municipios de la región sureste que el día de mañana pues van a iniciar con el proceso de vacunación contra el COVID-19 estaremos muy al pendiente de este proceso de este nuevo proceso de vacunación ahora personas 40 a 49 años que llega ya a la región sureste muchísimas gracias Diana buenas tardes muy buenas tardes y nada más señalar que hoy en la mañana el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador reiteró que el proceso de vacunación 40 a 49 empezará durante el mes de junio y que el proyecto sigue vigente terminar con todas las personas mayores de 18 años durante el mes de octubre pero el proceso de vacunación 40 a 49 ya empezó el que va a empezar en junio no sé en fin lo bueno es que se haga pero que todo se tenga bajo un esquema lógico un proceso para que la gente luego no la agarren en curva y que no se entere porque pues no se dan en los tiempos pero bueno 2 de la tarde con 45 minutos Janet Morales tiene detalles por demás importantes que compartir a esta hora de la comida adelante Janet así es o sea y es que si ya casi tiene lista la comida y aún no tienes Coca-Cola bien fría es tiempo de ir a la tiendita de la esquina llevar su envase vacío de Coca-Cola 2.5 litros retornable padeces de hipertensión diabetes obesidad u otra enfermedad no te esperes acude a tu médico emergencia 911 apoyo y asesoría jurisdicción sanitaria número 8 844-415-7757 si cumplimos avanzamos su comité técnico regional comité 19 sureste que tal los invito a disfrutar de las deliciosas recetas en las papas saltillo disfrutándolos con los deliciosos aderezos ilimitados solo en las papas saltillo street food visítanos de miércoles a domingo de 5.30 a 11 de la noche bulevar venustiano carranza 5280 a un lado del periódico zócalo encuéntranos en facebook como las papas saltillo con Isi Unlimited tenemos lo que quieres porque con Isi TV Smart te damos lo que te gusta ver incluye Blim TV y Netflix sus series películas documentales además descarga tus apps y juegos ¿te parece poco? incluye llamadas ilimitadas y el internet que necesitas con Isi tienes todo en un solo lugar ¿vas al trabajo? con DM Control llegas con seguridad a tiempo somos el servicio de transporte de personal más eficiente seguro y confortable contamos con las unidades más modernas y equipadas nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido con todo esto somos los mejores aliados de cada jornada DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país ¿qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control con seguridad a tiempo un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa hermanos hijos padres madres amigos encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición marca al 089 ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas nos haces falta tu llamada es anónima en las brasas te seguimos atendiendo con todas las medidas de higiene y seguridad de las 12 del mediodía a las 12 de la noche para que disfrutes de nuestro tradicional menú o pidas para llevar al 414-5690 o 415-5332 y recuerda el que no conoce las brasas no conoce saltillo muchas gracias por seguir con nosotros 2 de la tarde con 49 minutos en este mismo espacio hace unos días le adelantábamos que se preparara para la madrugada del 26 de mayo por un fenómeno natural que hay que atestiguar la luna o llamada luna de sangre para dar los detalles de lo que se ya está este anunciado para esta madrugada cómo se dará bajo qué condiciones Diana Martínez está aquí con nosotros para platicarlo Diana buenas tardes muy buenas tardes Edgar un placer saludarte al igual que todas las personas que nos ven en sus hogares y efectivamente muchas personas se van a ir a dormir este martes y van a despertar temprano van a madrugar para poder presenciar este fenómeno son tres fenómenos en un mismo momento en la bóveda celestial se va a poder observar un eclipse lunar lunar total una luna de sangre y una superluna la superluna es porque está la parte más cercana de la órbita de la tierra este astro por lo que se va a ver 14% más grande que lo normal y por los rayos del sol va a entrar a la atmósfera y van a rebotar en la luna y va a dar la impresión que fuera de color rojizo una luna de sangre este eclipse lunar empezará a verse en sus primeras fases alrededor de las 4.45 de la madrugada la zona más alta o el momento más impresionante del eclipse podrá captarse a las 6.11 de la mañana aproximadamente y las últimas fases serán pasadas a las 7 de la mañana por lo que pues muchas personas los saltillenses serán testigos de este fenómeno único este año el único eclipse lunar que se va a poder observar desde México en este 2021 así es Diana como señalas este fenómeno único y el primero y único que se registrará durante este año ya señalas estos horarios afortunadamente las condiciones climatológicas permitirían atestiguarlo y hay que aprovechar aunque sea tan temprano honestamente habría que aprovecharlo sí es único en este año entonces pues vale la pena dormir temprano un poco más temprano para poderse levantar va a ser visible a los ojos va a estar al poniente de la ciudad aproximadamente a las 6.15 de la mañana va a estar en su máximo esplendor y podrá observarse allá para el cerro del pueblo Edgar así que a tomarlo en consideración para todos aquellos que no puedan conciliar el sueño y que estén despiertos ahora o bien ya sonó el despertador y aprovechen este espectáculo que la naturaleza el universo nos va a brindar muchísimas gracias Diana buenas tardes muy buenas tardes nos preguntan a nuestro centro de mensajes si todavía hay proceso de vacunación en el parque de las maravillas en este caso para personas de 50 a 59 años y le tengo que comentar que ese proceso terminó el jueves pasado en el parque de las maravillas el viernes terminó general el de 50 a 59 en el campus Arteaga de la UAC pero ese proceso ya no se está llevando a cabo desde el viernes pasado gracias por su externar su duda al 844-11010 ahora vayamos con la autoridad en el tiempo Janet Morales adelante así es ya se ve este lado del estudio con la última entrega del pronóstico del tiempo 36 va a ser la máxima para el día de mañana en piedras negras mínima de 23 y vientos de 24 kilómetros por hora en la ciudad capital espera que tengamos cielos mayormente despejados precipitación al menos en un 10% y se espera que el día de mañana en la ciudad de Saldillo alcancemos temperatura de 30 mínima de 18 con vientos de 15 kilómetros por hora ya para finalizar espera que alcancemos temperatura para la sultana del norte de 34 mínima de 21 y vientos de 18 kilómetros por hora hasta aquí el pronóstico del tiempo para mí fue un placer haberlo acompañado en esta tarde le deseo que tenga un excelente y yo lo veo el día de mañana en punto de las 5 30 con mucha más información muchas gracias janet excelente tarde en el 2017 la periodista estadounidense ginger thompson publicó un gran reportaje titulado como estados unidos desencadenó una masacre en méxico haciendo alusión a una investigación completa sobre lo ocurrido en el 2011 en el municipio de allende coahuila pues bien netflix la plataforma ha lanzado el día de hoy un trailer sobre la serie titulada somos la cual está basada en esta investigación de ginger thompson en esta serie somos narran y exponen lo sucedido en allende coahuila en el 2011 y esta serie saldrá finalmente en el mes de junio veamos el trailer el rancho de ansermo toda la noche entran y salen camionetas de ahí lo están usando como cruce nos vemos doña chayo ilumine nuestra oscuridad y que alumbre el camino de nuestra esperanza estoy embarazada otra vez y porque esa cara está viviendo se ve que tu papá es chido ¿a qué se dedica? es abogado tendría que ser arquitecto oiga oye chayo usted no ha visto el morro este al que le dicen el gordito no es que usted nunca ve nada ¿no? está ciega como un topo mi carmelito no va a rajar entonces no hay problema con el ¿y con quién ese problema? 086 ¿cuál es su emergencia? ¿Quién regresó? el diablo pero esta vez trajo un ejército para no perderse honestamente esta serie que lanzará Netflix el próximo mes somos un relato sobre lo ocurrido en Allende 2 de la tarde con 56 minutos nos vamos muchísimas gracias por acompañarnos recuerde en punto de las 9 de la noche tele